¡Buenas tardes! Y bienvenidos ahora a Ciudad Real, el programa de actualidad cultural donde entrevistamos a fondo a ilustres personajes de toda la provincia. Nuestro invitado de hoy es uno de los jueces mejor valorados del panorama judicial nacional. Fue responsable del juzgado de menores, de juez de los juzgadores penal y en la actualidad es juez de vigilancia penitenciaria. Les hablo, como no, de don Antonio Moreno de la Santa Limia, juez titular de vigilancia penitenciaria de Ciudad Real y de Albacete. Don Antonio, buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. Gracias a Imas y en particular a ti por haberme permitido compartir estos momentos con vosotros y, como siempre, a vuestra disposición. Muchísimas gracias, se lo agradecemos. La primera pregunta resulta obligada. ¿Por qué decide usted hacerse juez, don Antonio? Pues la verdad es que no me costó. Yo siempre tuve la sensación de que quería hacer algo para los demás. Me metí en la carrera de Derecho y me di cuenta de que yo para abogado no servía. Y me metí en la oposición y la verdad es que estoy orgulloso de haber podido elegir la carrera judicial. Pude incluso haber sido fiscal, pero preferí ser juez y no me ha arrepentido, la verdad, ni un minuto de esa decisión. ¿Qué hace? ¿Para qué sirve un juez de vigilancia penitenciaria? Pues la figura del juez de vigilancia penitenciaria, como la figura del juez de menores, son muy recientes. Después de la Constitución, se creyó la necesidad de proteger los derechos del interno dentro de un establecimiento penitenciario. Entonces, es una figura híbrida porque realmente es como un juez de lo contencioso administrativo que resuelve las quejas o los recursos de los internos ante las resoluciones administrativas de los centros penitenciarios. Entonces, básicamente, la función del juez es revisar la actuación de la administración penitenciaria en todo lo relativo a los internos, todos sus derechos y todas sus legítimas peticiones. Alguien dijo que casi todo lo humano está en la infancia. ¿Cómo recuerdo la suya? Pues bien, la verdad es que bien. Además, presumo de tener memoria selectiva. En el sentido de que solo me acuerdo de lo bueno. Le iba a decir que definiera eso. Supongo, supongo. Para mí la memoria selectiva es que al final te acuerdas nada más que de lo bueno, de lo que has aprendido, de tus experiencias, de lo que has podido valorar en cada momento. Y las cosas malas las olvidas porque muchas veces realmente lo que te han servido es para seguir adelante y para aprender. Entonces, yo estuve hasta los 12 años aquí en Ciudad Real estudiando los marianistas y luego mi padre entendió que tenía la posibilidad de formarme mejor y fui interno a un colegio, al Escorial, donde estuve cinco años el de bachillerato y luego hice tres años de la carrera de Derecho allí. Y supongo que en aquel momento, pues con 12 añitos, de los de antes, no de los de ahora, pues lo pasaría mal. Pero la verdad es que no lo recuerdo. Recuerdo que tuve una enseñanza muy buena, tuve una base muy buena y me sirvió también para ser independiente, para saber moverme por el mundo, etcétera, etcétera. Y la verdad es que bien, bien, muy deportista, aunque me veis ahora sí. Y me gustaba muchísimo el deporte y la verdad es que luego también me gustaba estudiar. Unas asignaturas más y otras menos, como todo, pero bien. Juez de lo penal, juez de menores y, finalmente, juez de vigilancia penitenciaria. ¿Por qué es tu último paso hacia la vigilancia penitenciaria? Pues yo realmente soy magistrado juez especialista en menores. Es decir, yo saqué la especialidad y serví aquí en el Juegado de Menores de Ciudad Real. El Juegado de Menores tiene una ventaja, que es que el arbitrio judicial, es decir, la posibilidad de adecuar la medida para imponer a un menor que comete un delito es muy amplia, pero tiene el peligro y la dificultad de que te implicas mucho. Estás juzgando a niños, empecé ahí con 12 años, a niños de 12 a 16 y luego pasaron de 14 a 18. Y quema, quema porque muchas veces te das cuenta de que a unos los sacas de donde debes de sacarlos, pero a otros no puedes y a otros no hay recursos suficientes como para poderles sacar de ahí. Entonces, tuve la oportunidad, claro, nosotros aquí en el sistema de sustituciones, de vacaciones, etc., sustituimos el Juegado de Menores con Vigilancia Penitenciaria. Entonces, también tenía conocimiento, porque tanto uno como otro son muy específicos, muy especiales. El Juzgado de lo Penal, pues son todos iguales, pero los Juegados de Vigilancia Penitenciaria y Menores son muy específicos. Entonces, tuve la oportunidad de cambiarme a Vigilancia, que ya conocía, y la verdad es que opté por ella y ya llevo, me parece que son 12 o 13 años allí. ¿Cómo vivió? ¿Cómo sufrió? ¿Qué aprendió? ¿Qué poso humano dejó en usted su etapa como juez en el Juzgado de Menores? Pues, aprendí muchísimo, aprendí muchísimo de los menores. Y sigo aprendiendo, porque da la casualidad, desgraciadamente, de que tengo en prisión chicos que los tuve con 12 y con 14 años. Y me encuentro por la calle a chicos que, en algunos casos me dan las gracias, en otros casos se dan cuenta de que, sí, usted era duro, pero sé que lo hacía por mi bien, etcétera, etcétera. Pues, aprendes que yo creo que los recursos que empleamos en la justicia de menores son muy escasos, porque en otras legislaciones, como por ejemplo la alemana, la mayor parte de los recursos y la mayor parte de los jueces se dedican a juzgar y a estar con menores, los servicios sociales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque es lógico, con 12, con 14 años aún puedes ayudar a un menor, aún lo puedes, no están metidos en drogas, no están, puedes escolarizarlos, etcétera, etcétera. O sea, todos esos puntos que determinan que muchas veces estés predestinado a una vida delincuencial, pues si tú lo reconduces, es mucho más fácil reconducirlo con 14 años que con 25. Entonces, lo que aprendes es eso, y aprendes a darte cuenta de que muchas veces también la vida dirige ahí. Yo muchas veces he pensado, es que si yo hubiera nacido en esa familia, hubiera tenido muchísimas papeletas como para acabar igual. No es lo mismo vivir en el centro de Ciudad Real que en una barriada o en Puerto Llano, en las 300, o en el otro. No es lo mismo, y no es lo mismo tener la posibilidad de una educación reglada, etcétera, etcétera. Que no significa que todos vayan a uno y todos vayan a otro, pero que si vas comprando papeletas y eso. Es lo de siempre, es el que vivamos en un mundo en el que nos regimos por el libre albedrío, sigue siendo un universo determinista. Entonces, influyen muchísimas cosas, entiendo, como por ejemplo el entorno. El entorno es, imagino, fundamental a la hora de los primeros delitos o cuando se empieza a delinquir, y más con esas edades en las que tú haces referencia, ¿cierto? Claro. Yo me acuerdo una vez, en un curso de menores, que nos fue a dar una conferencia a un arquitecto. Y nos demostró que la forma en que está estructurada, por ejemplo, una ciudad, determina la posibilidad de que unos menores se dediquen o no a una actividad delictiva. Imagínate un grupo de viviendas en los cuales, en el centro hay un centro social, hay canchas de deportes, hay unos instructores que después del colegio te están enseñando a jugar baloncesto, etcétera, etcétera. Y otra, imagínate una ciudad, eso mismo todo lleno de recordos, cerrado, con muchos que no tienen nada. O sea, simplemente eso, desde un punto de vista arquitectónico, puede variar la función del joven a la hora de determinar su tiempo libre, por ejemplo. Porque, claro, es evidente que el tiempo libre, si no lo llenas de una serie de cosas, muchas veces el grupo lo llena de otras cosas. Cuando el diablo no sabe qué hacer, mata moscas con el rabo, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo es el día a día del juez, del juez don Antonio Moreno de la Santa, en el juzgado de vigilancia penitenciaria? Pues mira, el juez de vigilancia penitenciaria tiene la virtud y el defecto de que tiene que ir al día. Yo siempre me he planteado de que si para nosotros un día aquí fuera es importante, para un interno, el darle la respuesta puntual, aunque sea no dándole la razón, pero por lo menos él ya tiene la consecuencia de su requerimiento judicial. Entonces, es un juzgado que pretende ir al día. Entonces, yo lo que hago primero es que cuando llego firmo lo del día anterior y a continuación me pongo a hacer el trabajo del día. O sea, yo ayer me fui del juzgado y no tenía nada pendiente que hacer. Luego, por cuestiones de la nueva oficina judicial y de una nueva estructuración, pues la verdad es que estamos tardando un poco más de lo que se tardaba antes. Yo siempre he presumido de tener un juzgado que funcionaba muy bien y un juzgado que funcionaba al día. Es decir, yo, si por ejemplo un interno cada dos meses tiene que pasar por un permiso, se le doy eso o no, lo que no puedes tardar es cinco meses en resolverle el recurso. Tendrías que tardar menos de dos meses para darle esa respuesta. Que como digo, puede que no sea la que él espera, pero a mí muchas veces me dicen los internos, yo lo que quiero es que me conteste. Sí, en un sentido o en otro, de una forma u otra, pero tener una respuesta. Porque lógicamente el interno, por ejemplo, ante un permiso que es lo que estábamos hablando, siempre tiene una expectativa de que pueda salir. Entonces, todos esos días y días y días y días y días y días que va esperando, porque no, que no, pues eso también merma su capacidad y merma su voluntad de poder dentro de la prisión, con los recursos limitados que hay, pues regenerarse, rehabilitarse, resocializarse y todo eso que es en el fondo la finalidad de la prisión. Hemos pasado de una prisión excluyente, es decir, tú te portas mal, te meto ahí y no quiero saber nada más de ti, hasta que cumplan la condena, a una prisión que lo que quiere es recuperar a la persona como persona y como interno, pero también darle a aquellas carencias de las que tiene normalmente. ¿Cómo se armonizan, si es que se armonizan, estos tres pilares? Centro penitenciario, fiscalía y juzgado de vigilancia penitenciaria. Pues la verdad es que si no se armonizan, tienen que armonizarse, porque somos las tres partes esenciales de todo el sistema penitenciario judicial. Es decir, el centro penitenciario es un organismo administrativo que es el encargado de la efectividad del cumplimiento de la condena día a día. Luego tenemos la fiscalía, que es el defensor, como si dijéramos, de la legalidad y el juez, que es el que tiene que resolver. Entonces, toda la función judicial en el ámbito de vigilancia penitenciaria son tres pilares. Todo parte inicialmente del centro penitenciario, el centro penitenciario resuelve aquello que ha demandado el interno, que puede ser desde la cosa más grave a la cosa más simple, pasa por fiscalía que emite un informe y una vez que yo tengo las dos versiones, se me pasa a mí para que yo resuelva. Eso es tan simple, todo circula así. Evidentemente, pues claro, si ahí tiene un letrado, pues hay que oírle por medio del letrado, etcétera, etcétera. Se pueden pedir todos los informes que sean, informes de especialistas y tal, pero básicamente esos son los tres pilares, son los tres eslabones de la cadena dentro de vigilancia penitenciaria. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta un juez de vigilancia penitenciaria? ¿Cómo es su caso? Bueno, pues para mí el principal problema, que ya no lo es, pero que siempre lo... pues es que tú tienes que dejar de ser, entre comillas, persona para convertirte en juez. Es decir, resuelves sobre la vida de personas que todos tienen sus problemas, pero tú tienes que cumplir la ley. Entonces, me vienen muchas veces, es que mi marido tiene que salir de la cárcel porque es que yo no tengo de qué vivir, estoy hablando de la pareja o la mujer, y tengo dos niños pequeños. Si yo soy persona, le digo, pues a la hora mismo. Si soy así, vete y resuelve los problemas. Pero desgraciadamente, pues tienes que quitar un poco ese sentimiento humano, para coger otro sentimiento que es igualmente de humano, pero es el de hacer que se cumpla la ley. Y muchas veces las decisiones también las tomas en propio beneficio del interno. Es decir, aunque él muchas veces no se da cuesta, yo a veces no tomo decisiones en su propio beneficio. Imagina el caso de una persona que se está rehabilitando y que está a punto de terminar, pero los informes dicen que tiene que terminarlo, que tienen que valorarlo, que tal. Porque a lo mejor si sale, vuelve a incidir en el consumo de droga. Pues dice, yo te dejaría salir, pero es que prefiero que termines el curso. Ahora de los malos tratos, la violencia de género, etcétera, etcétera, que sí hay recursos para acometer esa problemática y nosotros lo que exigimos por lo menos es que se adopten todos aquellos medios para que no vuelva a reincidir. Porque en el fondo también una de las finalidades del centro penitenciario, de la prisión y de la pena es evitar la reincidencia. Don Antonio, un conocido abogado de nuestra provincia se empeña en proclamar que la justicia en nuestro país no tiene solución. Aduce dos motivos. El primero, que la justicia no da votos. Y el segundo, que la justicia no da dinero. Pero, ¿hay algo de cierto en ello? Yo soy el que menos debo decirlo. Yo lo que sí sé es que cuando se ha querido que algo funcione, ha funcionado. Cuando se quiso que tuviéramos una Guardia Civil de tráfico ejemplar, íbamos por la carretera con las vespas y veías a los guardias civiles con todo derecho a ir con sus BMWs y decías, y sus coches. Es decir, ¿cómo puede ser que incluso yo que he sido juez de pueblo en Almadén, que los pobres no podían sacar el coche porque tenía las ruedas tan desgastadas que tenían hasta miedo de salir? Estamos en el ejemplo. Hay un chiste que los que en el mundo de derechos lo van a entender. Vamos, que no es un chiste, es una pena. Que es que dice que nosotros tenemos, nos han puesto un programa informático que se llama Minerva, que da muchísimos fallos, todo el mundo está decepcionado con ese sistema, porque claro, todo eso forma parte de la justicia digital, de una progresión que teóricamente, pues yo creo que es la única administración que seguimos todavía con los papelitos. Y entonces dice, ponía en un... ahí en el Facebook, o no sé, dice, los españoles van a estar tranquilos, la agencia tributaria va a cambiar el programa suyo por el de Minerva. O sea, que con eso lo digo todo. Evidentemente, la justicia tiene razón en lo que has preguntado. Y es una cosa que no se demanda. Yo muchas veces pienso, si los problemas que tiene la administración de justicia hoy los tuviera Sanidad Hacienda, no se permitiría, no se permitiría, no se permitiría que desaparezcan los papeles, que se pierdan, que se tarde un montón de tiempo, o que todo sea resolver problemática sin probarla antes, etcétera, etcétera. Pero, desgraciadamente, nosotros, que somos los últimos, somos los que damos la cara, pero tenemos que hacer el opinbre con lo que nos dan. Don Antonio, le voy a contar más. Sucede con el programa Minerva y sucede con el programa Lexnet. Exactamente. Está sucediendo igual. Igual, igual, igual. Porque es un absoluto desastre y es un verdadero desastre, además. Algunos lo tildan del tipo y te engaño y yo incluso lo veo igual porque no funciona. Y es que no funciona. Y es que en un país democrático avanzado, como es esto, un país del primer mundo, como es España, que un sistema por el que se rige toda la justicia en este país, o en este caso dos programas, que no funciona en ninguno, a mí me parece una cosa muy grave. Si esto sucediese, como usted dice, con Hacienda, con Sanidad, no sucedería, seguro. Estaría absolutamente ajustado al milímetro. Pero con Lexnet o con el programa Minerva sucede eso. ¿A qué se debe? Pues porque yo creo que... Cuando en rigor la justicia es uno de los pilares fundamentales de cualquier constitución de cualquier país. Yo, y hablo de lo mío, cuando empezaron con todo esto de la justicia digital, yo hice unos informes, tal. Digo, en vigilancia penitenciaria no puede funcionar. No puede funcionar que un papel vaya para allá, para allá, para acá, para acá, para acá, para acá, se duplican, se triplican, se trabaja en balde. Se pierde todas. Porque estás trabajando, a lo mejor, tres peticiones del interno, las mismas, y solo cuando llega a mí me doy cuenta de que es lo mismo, pero se ha trabajado tres veces. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que tampoco puedes hacer un programa plano. No todo vale para todo. La justicia, como ha evolucionado a lo largo de muchos años y muchos siglos, se ha ido especializando en cada tema. Yo, en vigilancia, después de hacer esos informes, todo el mundo me reconoció que con vigilancia penitenciaria no iba a funcionar. Ese programa no era para vigilancia penitenciaria. No puede funcionar. Es más, no tenemos ese programa. Lo utilizamos residualmente. Pero aún así, se pone. Eso no pasa en otras administraciones. Es decir, dule al cardiólogo que van a hacer un programa y que no se preocupe que no va a funcionar, pero que lo van a poner. Nosotros lo que pasa, porque, no sé, yo creo que es, desde el punto de vista personal, todos mismos asumimos el hecho de que hay que sacarlo como sea. de que aunque sea trabajando más, de aunque sea trabajando peor, y seguimos y seguimos y seguimos hasta que alguien en algún momento determinado diga, tenga que decir, esto no puede seguir así. Esto habrá que darle una solución. Claro, ahora la solución es que se pone en marcha el programa, falla, vamos a ver qué pasa y vamos a intentar solucionar. No, no, primero, primero, es como si tú pones un coche y dices, venga, a ver, a los dos minutos, es que se ha caído la rueda, bueno, vamos a ver la otra. A los diez minutos, ¿ha pasado esto? Claro, eso son parches y parches y parches y en el fondo es lo que he comentado antes. Estamos gestionando la vida de las personas. Todo el mundo tiene derecho a una respuesta rápida, pero ya no digo un delincuente, aquella persona que se quiere casar, la persona que quiere divorciarse, el que tiene un problema de que no le paga el arrendatario, etcétera. Para ellos es muy importante y no somos conscientes del daño genérico que se hace porque estamos acostumbrados todo el mundo a que pase. No, la justicia es lenta, es lenta porque si a mí me dan un carro no puedo competir. Lo que pasa como Fernando Alonso, o sea, si tú no le das un coche competitivo, por muy buen conductor que sea, ahí se queda. Vamos a cambiar de tema, Fernando Antonio. ¿Es posible la resocialización o la reinserción del penado una vez que entra en prisión o eso de la reinserción es una quimera? Pues, desde mi experiencia depende del penado también. Depende mucho del penado. Medios hay pocos porque todos los medios serían casi insuficientes. Y luego tenemos con quién nos llega a la prisión. Si la justicia es rápida nos llegará alguien que ha cometido entre comillas poco delito. Lleva una pequeña trayectoria delictiva. Luego es más fácil sacarle de ahí. Si la justicia es muy lenta nos llegará un delincuente ya profesional. Con lo cual será mucho más difícil. Y pasa lo mismo con todas las causas porque claro, en el fondo tienes que pensar para poder ayudar a una persona tienes que pensar qué le ha llevado a delinquir para yo poderle resocializar. Habrá gente que le ha llevado a delinquir que son unos analfabetos que no han estudiado que no tienen no pueden tener un puesto de trabajo pues vamos a incidir ahí y le vamos a dar la posibilidad de que tenga un puesto de trabajo. Habrá delincuentes que lleguen ahí porque son unos enfermos por la droga, por el juego, por el alcohol. Vamos a rehabilitarlos, vamos a ayudarlos desde un punto de vista médico, etcétera, para poderles sacar de ahí. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas circunstancias son las que determinan si podemos sacar a alguien de ahí o no y luego incidir también en el lugar al que lo vamos a devolver porque si él viene de un lugar delincuencial, no se actúa con la familia, no se actúa con nadie, no se actúa con nada y no le hacemos nada y lo volvemos ahí, pues es volver a otra vez, lo más normal es que vuelva. Entonces, ese trabajo conjunto que no es solo en el ámbito del trabajo dentro de la prisión, sino también muchas veces hay que incidir en el trabajo fuera y sobre todo lo que he comentado antes, la prevención. La prevención. Yo he tenido en menores que a lo mejor me llegaba el hijo mayor y tenía el matrimonio siete detrás y yo era consciente de que los siete detrás me iban a venir. Eso se puede cortar o se debe de cortar. Mediante la prevención. Claro. ¿Quieren saber más cosas sobre nuestro ilustre invitado de esta semana, don Antonio Moreno de Juez de Vigilancia Penitenciaria? Pues se me van a quedar ahí un momentito que nos vamos a publicidad, hacemos un cortecito muy pequeño y enseguida continuamos con nuestro invitado. No se muevan. Continuamos aquí en Ahora Ciudad Real con don Antonio, juez de Vigilancia Penitenciaria y continuamos con esta entrevista y al hilo de lo que hablábamos le voy a preguntar sobre los permisos penitenciarios, don Antonio. ¿El permiso penitenciario es un premio o es una parte más del tratamiento del condenado? Evidentemente es una parte más del tratamiento del condenado. Si hemos hablado antes de que tenemos que incidir en el medio al cual va otra vez a introducirse una vez que cumpla su condena, lo lógico es que esa introducción sea paulatina. Entonces, si una persona, por ejemplo, está cuatro años cumpliendo una pena de prisión, lo que no puede ser el día que cumple los cuatro años vuelve y a ver qué te encuentras. Hay que reintroducirlo. Entonces, por eso, los permisos penitenciarios que no son un premio, el interno se los gana con su esfuerzo, con su trabajo, portándose bien, cumpliendo los objetivos que le marcan el centro penitenciario y entonces tiene derecho a sus permisos y la única cuestión que se le pone para que cumpla es que los disfrute. ¿Qué importancia tienen estos permisos en la reinserción del penado? ¿Cómo de importantes son? Mucho, mucho. Tienen muchísima importancia porque, como hemos hablado también antes, el penado es una persona que tiene familia, tiene padres, tiene hijos, tiene hermanos, entonces, lo habremos visto por las películas, los locutorios, los vis-a-vis, la forma de comunicarse que tienen los internos con su medio, pues son muy deficientes, entonces, lo importante es ir introduciendo, reintroduciendo al interno dentro de su medio y controlarlo allí también, es decir, allí el hecho de darle un permiso de seis días no significa que no tenga que hacer nada al interno, el interno tiene que cuidarse, a lo mejor no tiene que consumir, no tiene que entrar en centros donde vendan alcohol, tiene que portarse bien, etcétera, etcétera. ¿Eso se pauta anteriormente al pregunto? No lo sé, desconocía esto, ¿eso se pauta anteriormente? ¿Usted no puede acceder a esto, no puede usted ir a bares, no puede usted estar en sitios donde se trafique con heroína, con cocaína, no con el tipo de droga, eso se pauta anteriormente? Totalmente, es decir, el compromiso del permiso implica el cumplimiento, o sea, el interno conoce una serie de condiciones que va desde la fecha en la que tiene que volver y la hora hasta qué tiene que hacer cada día, pues a lo mejor presentarse a la policía todos los días, afirmar, cumplir y tal, acudir e incluso, por ejemplo, hacer una detección de drogas antes y después del permiso para acreditar que no ha consumido durante y él es el que tiene que cumplir y además sabe que si cumple va a tener derecho al siguiente permiso pero si no cumple lo más probable es que no. ¿Son específicos este tipo de pautas? ¿Son específicas a cada preso o son generales? No, 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 específicas a cada preso. Teóricamente existen en los centros penitenciarios unas juntas de tratamiento que están integradas por profesionales pero también profesionales digo de instituciones penitenciarias pero también de psicólogos educadores etcétera entonces ellos se reúnen teóricamente cada dos meses un interno tiene que pasar por esa junta de tratamiento para que valoren su permiso si le proponen para ese permiso ya el centro penitenciario pone unas pautas que entonces luego va al juzgado pasa al fiscal y si todo el mundo está de acuerdo pues yo simplemente concedo el permiso pero puede pasar también que o no le den el permiso o que incluso no esté de acuerdo con las pautas que le ponen y entonces en ese caso ya es cuando yo tengo que resolver ¿Es recurrible? Sí, sí ¿Por parte del preso? El preso todas las resoluciones que dicta instituciones penitenciarias etcétera es recurrible ante el juez de vigilancia penitenciaria ¿O sea, ante usted? Todas ¿Cualquier cosa? Pero es que cualquier cosa que si puedo tener un kilo de fruta en la celda ¿O no? ¿Por ejemplo? Por ejemplo Sí, por ejemplo ¿Es verifico lo de la fruta? Sí, sí, sí verifico claro porque hubo que determinar en un momento determinado allí ellos tienen posibilidad de comprar en unos economatos otro tipo de fruta o de comida pero claro ahí está el problema de dónde la depositas porque no hay no es lo mismo verano que invierno y qué cantidad para que no se te ponga mala pero bueno los anabolizantes un montón de cosas claro ellos tienen derecho a poder pedir lo que consideran oportuno otra cosa es que se lo conceda o no Cuéntenos qué es lo más gratificante de su profesión Pues lo más gratificante de mi profesión es primero acostarme todos los días con el deber cumplido es decir yo sé que como cualquier persona no me confundo puedo tener un criterio distinto del centro penitenciario del interno del fiscal pero lo que sí intento y creo que consigo todos los días es que hago lo que mi conciencia me dicta en base a lo que he aprendido fundamentalmente con la práctica diaria y luego pues también es muy gratificante saber que estás intentando ayudar al interno y ayudar a la sociedad porque cuanto más ayudes al interno también que es una cosa que muchas veces no se entiende más nos ayudamos a nosotros mismos porque si somos capaces de rehabilitar y resetar a una persona pues es alguien que no va a poder atentar contra nuestros derechos entonces es gratificante el sentir el creer que por lo menos estás intentando ayudar a todos porque en el fondo lo que se intenta es ayudar a todos ayudando como he dicho muchas veces en contra del criterio general porque también hay muchas veces que a lo mejor concedes un permiso y mucha gente no lo entiende dice pues no pero este tío o esta persona perdón se tenía que pudrir en la prisión no puede salir nada nunca no sé qué no sé cuántos si actuamos de esa manera evidentemente nadie va a delinquir mientras está en prisión pero qué pasaría cuando salgan todos esos volverían todos a serlo entonces la sociedad también tiene que pagar el canon de que a lo mejor de 10.000 permisos que das pues tres te salen entre comillas rana y no puedes estar inevitable exactamente no puedes estar a lo que como está muchas veces ahora pues que este ha pasado esto que estaba si tenía permiso no tenía permiso que ha matado a la mujer es que teóricamente no puedes por un un 1% que ni siquiera mucho menos pues evitar hacer al resto hay mucha gente que pasa su época y su etapa en prisión y no le vuelves a ver el pelo la vida ¿qué es lo más doloroso por contra de su profesión? pues lo más doloroso muchas veces es el contacto con el propio interno y con la familia ¿tiene usted contacto habitual con los internos? sí, sí, sí los internos ahora menos porque ahora con las videoconferencias pues vamos menos a los centros penitenciarios de los que debíamos de ir también por cuestiones presupuestarias pero casi semanalmente tengo videoconferencias ellos pueden pedir en cualquier momento hablar con el juez de vigilancia ¿se les suele conceder? sí, sí, yo siempre siempre y luego también la familia que quiere pues viene a verme yo les digo a ellos que procuren que sea para cosas serias porque claro si yo tengo 900 o 1000 internos no puedo a lo de la fruta exactamente no puedo si yo atendiera a todas las familias que me vienen a contar el problema de que de sus niños que sé que existe y es real pues no podría hacer otra cosa entonces ahí hay un ten con ten pues siempre hay gente hay gente que no las ves y hay gente que pues más pesadas en ver con ellas también por eso actualmente don Antonio ¿cuáles son los delitos más habituales? por lo menos en su campo sí, vamos a ver tenemos aquí yo llevo tres prisiones Albacete Alcazar de San Juan y Herrera de la Mancha Herrera de la Mancha sigue siendo una cárcel muy especial donde donde hay mucha delincuencia de larga duración mucho delincuente de larga duración y peligrosos también muchos peligrosos es la cárcel más segura de España no, bueno yo creo que seguras son todas lo que pasa que es una cárcel muy específica donde se utiliza para presos con unas penas de larga duración entonces aparte de eso porque normalmente son delitos contra la libertad sexual o contra la vida sí es importante el ámbito en el que nos movemos ahora de la violencia de género porque ya están los delitos contra el patrimonio y luego también los delitos contra la seguridad vial es que te encuentras gente que los ves que claro son delincuentes pero pero bueno claro es que una noche se han tomado tres copas o han parado es un delito o dos noches o dos noches es un delito contra la seguridad de tráfico es un delito penal evidentemente como tengan antecedentes y si no los tienen ni hay reincidencia tienen que pasar por prisión pero claro si los tenemos que comparar o si tenemos que equipararlos a un pederasta o a un violador o un asesino evidentemente es igual que el delincuente de cuello blanco es decir los delitos económicos el tipo de persona el delincuente no tiene nada que ver no tiene nada que dar se lo digan a los de la operación Lezo por ponerle un ejemplo don Antonio ¿qué le piden los presos de forma habitual pues el 90% de contacto que tengo yo por los presos quieren salir para interesarse de cómo están sus temas y sus temas fundamentalmente vienen relacionados con los beneficios penitenciarios es decir cómo está su libertad condicional en el caso de que tenga posibilidad y se esté tramitando cómo está su clasificación es decir al interno se le clasifica cuando entra hay tres grados el primer grado es el grado de la mayor peligrosidad el segundo grado que es el grado digamos normal y el tercer grado que ya es un grado un poquito de más de semilibertad entonces ellos también cada seis meses se le vuelve a clasificar es decir teóricamente se hace un estudio de cada interno para determinar qué grado de cumplimiento en qué grado de cumplimiento va a estar entonces eso también y luego los permisos y los problemas que puede tener pues ya te digo si es que el otro día de si podían ejercitar el boxeo o no porque el centro penitenciario entiende que eso incita a la violencia todo lo que te puedes imaginar que puede ocurrir en una sociedad pues allí está maximizado porque es una sociedad agarrada y por cierto al hilo de todo esto ¿qué mire usted del boxeo que es un deporte que a mí me fascina y me gusta mucho? yo allí tuve la solución entre comillas salomónica que es que admití la posibilidad de que se pudiera ejercitar el boxeo hacer sombra pero no que hubiera peleas pero que no hubiera contacto claro porque nunca sabes nunca sabes si es deporte o simplemente es un ajuste de cuentas sí porque lo podríamos solucionar todos boxeando exacto yo tengo un problema con otro preso entonces lo vamos a solucionar para evitar cualquier tipo hay veces que lo solucionan pero sin guantes pero sí que nos entendemos don Antonio la reincidencia y por tanto la vuelta a prisión ¿es habitual? desgraciadamente en mucho tipo de delitos sí por ejemplo el tipo de delitos contra la propiedad etcétera pues sí es bastante y además sucede también muchas veces que es que no es que se reincidan es que como se tarda tanto en juzgar pues van juntando 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 es decir ha habido un delincuente que a lo mejor ha estado 4 o 5 años capeando por sus respetos cometiendo actividades delictivas y no es juzgado y de pronto entra y por un prun prun le empiezan a llover y le empiezan a llover no es que haya cometido porque muchas veces a lo mejor los hechos son del 2011 2010 que eso es otra de las penas que suceden que es que decir es que la persona que en ese momento cometió el delito no tiene nada que ver con la persona que hoy está en prisión que es otro de los problemas que produce el retraso en la administración de justicia pero evidentemente pues pero es así es así ¿qué opina usted sobre el reagrupamiento o el acercamiento por ejemplo de los presos vascos a cárceles los presos de ETA a cárceles cercanas al país vasco que durante un tiempo hubo cierta polémica con todo esto? Eso es una cuestión política evidentemente el principio general es que lo que hemos dicho anteriormente también al interno hay que acercarle al medio al cual va a volver a vivir acercarle a su familia es decir hay un preso que tiene una familia que normalmente tiene pocas posibilidades económicas y está a 800 kilómetros no va a tener contacto o va a tener muy poquito contacto que cuando está en la prisión que puede ir en autobús todos los días o la semana o cuando le toque pero la verdad es que es una cuestión de política antiterrorista y de política que rebasa el ámbito estrictamente penitenciario yo desde el punto de vista penitenciario esa es la solución ¿te está a favor? yo es que no me meto en política yo hago lo que me dicen pero desde un punto de vista penitenciario judicial penitenciario ¿está usted a favor de que se reagrupe no de que se acerquen? yo estoy a favor de que cualquier interno esté cerca de su casa de su familia lo que pasa que por ejemplo la determinación del centro penitenciario en el cual debe cumplir condena un interno es conveniencia exclusiva de instituciones penitenciarias ahí nosotros no podemos ¿no del juzgado de violencia penitenciaria? nosotros lo único que podemos es acordar un traslado transitorio durante un mes para aquellos internos que durante el año anterior no hayan podido comunicar con su familia por motivos sobre todo económicos ¿y existe ese tipo de internos que en un año nadie puede ver sus familias? sí, sí, sí por motivos económicos ahora ya es cada vez ¿y no se podría solucionar eso de alguna forma? pues sí le pregunto claro teóricamente ¿que habría que habría que habría una solución a eso? ¿alguna ayuda? sí, pero ayuda no hay para eso no hay ayuda pero que podría existir que estaría bien más fácil es acercarlo más fácil teóricamente es acercarlo lo que pasa que también hay que pensar que también instituciones penitenciarias usan mucho el traslado de centros porque no puede reagrupar imagínate por ejemplo pandillas de esta de la Tenkin y tal si tú pones muchos en una prisión se podrían hacer dueños del módulo o tal entonces tiene que ir juzgando hay gente que se quema el recurso es decir ya están tan canosados de estar en una prisión y tal que lo tienes que cambiar o luego pues eso hay familias imagínate en el ámbito de los gitanos por ejemplo que familias están en contra de otras familias y las tienen que separar porque entonces claro a lo mejor hay unos que no están y que no pueden precisamente por eso o sea que tampoco yo no creo que también se utilice de modo arbitrario por instituciones penitenciarias don Antonio los permisos penitenciarios que estamos hablando son un riesgo para la sociedad ¿cómo puede atajarse la reincidencia si es que se puede en la fase de un permiso penitenciario? yo ya hemos hablado de ello no es un riesgo yo creo que es al revés o sea es un beneficio para todos porque si somos capaces de que el interno comprenda que puede estar fuera que puede estar con su familia que puede estar bien etcétera y nosotros le ayudamos es un beneficio para todos que evidentemente se corre un riesgo un riesgo que se evalúa pero claro no es lo mismo el interno en el centro penitenciario que se porta muy bien y que no tiene acceso a muchas cosas que fuera del centro penitenciario pero evidentemente ellos también saben que cada yo se lo digo es muy difícil que tener confianza en un interno es difícil se la tiene que ganar pues que difícil es después de perderla volverse a ganar yo muchas veces le pongo el ejemplo si voy y te digo me prestas 15 euros tú me los prestas ¿no? dice sí, sí y te los pago mañana si llega mañana y no te los pago luego te digo ¿me prestas otros 15 euros? dice no, ya no hago lo mismo pues claro digo hay que tener en cuenta esto es yo confío en ti y tú me tienes que pagar en tu propio beneficio porque yo les remarco muchas veces que es un beneficio para ellos o sea que no es no es una cosa que tienen que disfrutarlo y vivirlo y cuanto más le hagamos disfrutarlo y vivirlo más ganas vas de estar en libertad luego menos va a reincidir en ello claro teóricamente como he dicho yo creo que hay delincuentes entonces hay delincuentes que no tienen no tienen solución tampoco la corrupción es una lacra la sociedad siente que no hay respuestas adecuadas ni por parte de los políticos que en ocasiones o en grandes ocasiones forman parte de esta lacra ni por parte del sistema judicial que no tiene rápidas respuestas ni a veces mecanismos para defenderse de tantas corruptelas faltan jueces don Antonio faltan fiscales falta policía falta reformar una vez más el código penal falta reformar otra vez la ley de enjuiciamiento criminal ¿qué falta? ¿qué pasa? yo creo que sí jueces faltan por supuesto por supuesto o sea sí si ves la ratio de jueces por miles de habitantes en Europa estamos yo creo que somos los penúltimos por el número de asuntos o sea es utópico pensar que un juez un juez no puede dar calidad ni cantidad al mismo tiempo si yo tengo que dictar mil resoluciones no puedo dictar las de la misma calidad que si dicto 200 tú me podrás exigir el trabajo en razón a lo que yo hago faltan jueces faltan fiscales y falta que nos dé los mecanismos necesarios para que la justicia sea ágil una justicia lenta no es justicia una justicia que tarda no es justicia hay veces que dices y esto si allí ya me da igual si ya lo que me diga me da igual pero pensamos solucionarlo con el programa Minerva no se ha solucionado ni mucho menos y oyes y hablas pero yo creo que faltan algunas mentes pensantes que se den cuenta reconozcan el error y digan bueno vamos a hacerlo de otra manera o vamos a intentar hacerlo y no de lo que usted me dice se infiere que las ciudades políticos no son mentes pensantes no, no yo no digo que no sean mentes pensantes yo digo que para poder solucionar un problema tienes que contar con los intervinientes en aquella forma o en aquel aspecto que tú vayas a realizar es decir no se puede hacer una reforma sin oír a los abogados sin oír a los procuradores sin oír a los jueces a los fiscales a la gente que está ahí y lo tienes que hacer en razón a sus demandas no al revés yo no debo yo como juez no debo de realizar el trabajo como me está pidiendo el programa el programa tiene que hacer el trabajo como yo lo hago no al revés no al revés es decir por ejemplo la estructura que hay hoy ahora de la oficina judicial en lo que respecta a vigilancia penitenciaria es nefasta antes se solucionaba en horas lo que ahora se tarda semanas y entonces estamos llegando a los absurdos de dar un permiso y que ya no haga falta porque ya está en libertad pero has hecho el trabajo que es a lo que yo me refiero yo muchas veces les digo si es que si esto se depurara de otra manera se trabajaría mejor y se trabajaría menos o sea que no es un problema de decir es que hay que dar más horas hay que echar no, no, no que va, que va lo que hay que hacer es tener los mimbres necesarios para poder hacer el cesto don Antonio ¿sabe usted que esta entrevista se ha acabado? ah pues no ¿sabe usted que me han quedado un montón de preguntas pues desde la prisión permanente revisable algo que me interesaría comentar y otro montón de cosas que nos hubiese gustado preguntarle a don Antonio pero que seguro que con el tiempo con los meses o como tenga un poquito más de tiempo volverá a visitarnos ¿verdad? pero tengo que hacerle una pregunta antes de que cerremos esta entrevista nos ha pedido un amigo suyo que le preguntemos si ha aprendido ya a jugar al golf o sigue dando palos de ciego no, no al golf juego juego mal pero cuando puedo juego lo que pasa que es el deporte para mí más difícil yo he hecho muchos deportes porque además es un deporte que un día juegas muy bien y sin saber por qué también te juegas muy mal y entonces te picas tanto las dos cosas si has jugado muy bien te picas para volver a repetir y si has jugado muy mal pues no lo puedo hacer tan mal pero a mí lo que más me gusta del golf es que estás en la naturaleza estás unas horas pero el problema es el tiempo es el tiempo y ya una última pregunta porque si no me van al final cuando lo vean me van a echar pero ¿qué consejo les daría a los que quieren ser jueces a vida cuenta de que usted también fue estudiante me han dicho que lo recalque que fue estudiante que estudió usted en Madrid ya sabéis quien me lo ha dicho pero ¿qué consejo le daría usted a todos aquellos jóvenes que se plantean esta carrera? pues vamos a ver ¿qué les diría? yo lo que les el consejo es que les guste es una carrera muy vocacional extremadamente vocacional es una carrera que te va a exigir como por ejemplo médico estar al día continuamente es una carrera que no es que tú haces juez y ya aprueba la oposición y dices ya he terminado de estudiar no, no ahí es cuando empieza lo malo ahí es cuando entonces que se preparen que se den cuenta que es preciosa que es muy ilusionante que tienes dentro de la carrera judicial muchos ámbitos en el que poder trabajar que incluso la propia normativa actual te permite cambiar como he cambiado yo de un sitio a otro y que se mentalicen que la oposición es muy dura y que entonces tienen que dar a la mamá oposición tres o cuatro años de su vida y pensar en otra cosa y no es más que eso claro pues con don Antonio Moreno de la Santa Línea no, un momento un momento me mandáis cosas me mandáis regalos para que lo saquen en Televisión antes de despedir a nuestro último invitado de hoy un pequeño inciso don Antonio Gómez gracias Antonio Gómez el letrado gracias por el Pisa Corbatas de la Junta de Comunidades que me ha enviado aquí a Televisión que me ha encantado y bueno y que lo usaré en el momento en el que me ponga corbata te puedo asegurar que lo usaré eso al primer regalo que me han hecho el segundo regalo María Díaz Fernández me ha regalado una agenda y lo que más me ha gustado de todo ha sido que dice tú puedes con todo y con esta frase con tú puedes con todo yo les dejo hasta la semana que viene no sin antes despedirme de don Antonio muchísimas gracias ha sido un verdadero placer tenerle hoy aquí como invitado es una entrevista gratificante en todos los momentos y se me queda preguntas en el tintero pero yo espero que me las sepa usted responder o que me las pueda responder de aquí a unos meses cuando vuelva usted a pasar yo lo vuelvo a repetir encantado de poder poner mi granito de arena para que se conozca un poco nuestra labor y nuestro trabajo dar las gracias y por supuesto que cuando me llamen aquí estoy y nosotros agradecidos y a todos los presos que nos están viendo que también nos ven los presos en la cárcel a los de Alcazar de San Juan a los del Batete e incluso a los de Herrera de la Mancha pues le decimos lo que les digo todas, todas, todas las hermanas por favor por favor no se muevan que llevo los miércoles que viene a los de Alcazar